Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días, señoras y señores. Buenos días. ¿Cómo le va, Gabonito? ¿Cómo están, chicos? Cuidado, yo pincho. Oiga, a Gordito me preguntaron que se le olvidó el... El carnicero, por favor. Sí, ¿cómo están? Hola, mi querido Marquito Guadalupe, ¿cómo están? Apretado. Estoy apretado. Qué gusto, Gordito. La cariño de Tijeras Locas. Yo soy Tijeras Locas. Cuidado. ¿Qué pasa? Me le ayudo, Gordito, si quieres. Yo corto también. La afecta el pecho, la afecta el pecho. No, 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 no. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, mi querido Marquito Guadalupe. Siempre es un placer tenerte en el programa. El día de hoy, Halloween, señoras y señores. Yo sí parezco manos de tijeras. ¿Cómo se llama? Están medio flojas las tijeras. Están como amualas. Le falta más dar del matizaje un poquito. Pero está bien, está bien, señoras y señores. ¿Cuál mandas, Martín Quintana? Gracias, mi querida jaulita. Les gustó. Ahí está. Ni nuestro Marquito Guadalupe. Ni lo del bizcocho. ¿Qué pasa? Todo hecho un bizcocho. El bizcocho de Callao. Estoy un poco ajustadito por esta zona. Así que no le hagan una tomacita. No, no, que se le ve. Se le va apretado. Se le ve un bizcocho, ¿qué le pasa? Me siento así como esas chicas que se ponen así el escote. Con las chichis ajustadísimas. Ajá, está así como... Pero bueno, ahí está. Pero el problema está en la parte media. Por favor, la toma cerrada para nuestro querido Marquito Guadalupe. Sí, sí, sí. ¡Yee! ¿Qué, pa' mí? Sí, obvio. Se le falta el pan. El bizcocho sería en este caso. El bizcocho. ¡Cállate, Martín! Bueno, muy bien, Julio. Hoy es el machetero. ¿Y cómo está, Shason? ¡Hey, Shason! Muy bien. Cómodo en este disfraz. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. En la cocina nos visita Mr. Crepe. No, Mr. Crepe nos visita. Va a preparar un delicioso zombie. Unos crepes deliciosos. Yo ya veo por ahí. Ya veo esa crema de avellana que tanto, tanto, tanto me gusta. Ay, no. Ahí se me aflojó. ¿Qué puede? Póngame. Yo no puedo con mis manos de tijera. Ahí no puedo. Yo la acomodo. No se preocupa. Está todo chukilanda. ¿Qué tenemos más adelante? Yo no sé, hermano. Yo si no, ni siquiera veo qué va a ser de nuevo. Hoy premiaremos a los perritos también. Recuerdan que nosotros les pedimos fotografías durante toda la semana pasada. Y, por supuesto, queremos agradecer porque recibimos muchísimas fotografías. Pero el día de hoy se sabrá quiénes son los ganadores. Estos perritos ganadores. Ah, bueno, perritos y gatitos también vimos, ¿no? Perritos y gatitos. Perritos y gatitos. ¿Quién serán los ganadores del día de hoy? Nosotros se los vamos a contar aquí en Saboreando. Pero hagamos de nuevo una recopilación de todas las fotos que nos mandaron. Por favor, póngalo, mire. Ay, qué lindo. Ay, ya están bonitas. Qué lindo. Más de 50 fotografías recibimos de hoy. Un perro caliente. Sí, de los perritos del día de hoy nos visitan los tres ganadores. Mira. Barley Queen. Superman. Superman. Ay, qué guapura. Qué lindo. Gracias por enviarnos todas sus fotografías, ser parte de este, su programa, Saboreando la Mañana. Se ve, uy, qué lindo. Yo vi otro día uno de esos besos de carne. Qué hermoso. Ese es perfecto. Coco, que se me va. Miren, qué chévere. Oye, el mío no se dejaría disfrazar así. O sea, ¿cómo se dice? Hola. Sí. Ese es el favorito. Ojalá gane. Ojalá gane. Los cachitos. Ahí está. Qué cool. El diablito, papita en América. El chiqui. Linda la playa. El gato volada. El gato chamán. Ay, qué hermoso ese gato, por Dios. Oye, qué complicado debe ser disfrazar a un gato. Sí, más que a un perrito, a un gatito disfrazar lo más difícil. Ese es el lindo chiqui de mí. Premiamos en vivo a los tres ganadores del concurso de mascotas de Saboreando la Mañana. Miren, qué lindo. Qué guapo. De verdad nos encanta muchísimo. Ay, el mío también. Yo no lo disfracé, no disfracé al mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué pasa, gordito? Está con la personalidad de Chiqui bien, bien metida. Sí, ¿no? Como que se está apoderando Chiqui de nuestro querido gordito. Está en el personaje. Me encanta porque esa cara de Chiqui es como que es por un Chiqui de 12 años. Chiqui, soy de... Un Chiqui de 12 años en un cuerpo de cuarenta y algunos. No, pero están en cincuenta. Cuarenta y tantos. Mira que tiene un cuchillo en la mano. No le hagan tener herida a Chiqui, por favor. Solo se puede... No. El único que no está protegido aquí es el Vasco de la Lupe porque acá tiene tijeras, no tengo machete. No, nada. Yo solo tengo mi licra de sensual. Está bien protegido. Oye, no me puedo estirar, te juro. O sea, la gente va a decir, Marco está como encorvado. Aguante, señora, que si me estiro, acá hay una auto-flagelación. No puedo. No hay menos serios, un momento, por favor. A ver, seriedad, un momento. ¿Qué pasa, Chiqui? ¿Qué sucede? Porque como hablábamos, Martín lo decía en el enlace con nuestros compañeros de noticias, si bien es cierto, esta es una fecha que nada tiene que ver con nosotros en realidad, pero yo digo, no. Si es que esto sirve para divertirnos, si es que es una fecha, una fiesta inocente, si los niños salen a divertirse... Si no hace daño a nadie. Si no hace daño a nadie, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? De acuerdo total. De acuerdo. Pero también es una fecha importante para celebrar en nuestro país. Claro. Para conmemorar, por supuesto, es una fecha que viene de la mano del civismo y es la fecha en la que se conmemora el Día del Escudo Nacional. Así es, precisamente por eso, mi querido gordito, hemos preparado una nota para que usted pueda verla, para que nosotros tomemos asiento, así que chicos, por favor, podemos tomar. Venga, para acá. Sí, Guadalupe, cuidado, si puedes estrangular, don Guadalupe. Deja de ver si puedo tomar asiento. ¡Ay, ay, ay! Dale, Quintana. Con ustedes, esto que va con mucho cariño y respeto para este símbolo patrio, porque hoy es el Día del Escudo Nacional. Y luego, seguimos con el contenido. La belleza de la tierra y el fuego del mismo sol. El escudo ecuatoriano es un símbolo representativo que eleva la valentía de los pueblos. Por eso se conmemora su día cada 31 de octubre, uno de los símbolos patrios del Ecuador que fue adoptado oficialmente por el Congreso de 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado, el 7 de noviembre del mismo año. Días después, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. Los principales símbolos del Escudo Nacional son Cóndor, el ave emblemática andina que habita los cielos y los páramos del Ecuador. El volcán Chimborazo es uno de los más altos de Ecuador, con más de 6.260 metros sobre el nivel del mar. Es además una elevación montañosa que se integra a la región interandina y uno de los puntos turísticos más destacados en Riobamba. El sol simboliza al oro ecuatoriano, tesoro de los pueblos y nacionales indígenas nativas de Ecuador. Las ramas de laurel representan la gloria del país. La palma es un símbolo de paz. El río Guayas representa los principales puertos en Ecuador. Buque a vapor Guayas fue el primero que se construyó en América del Sur en 1841 y fue un referente de la industria naval ecuatoriana. Signos cediacales, Géminis, Cáncer, Aries y Tauro representan los meses en los que según la historia ocurrieron hechos que reafirmaron la nacionalidad ecuatoriana. ¡Aso! ¡Aso! ¡Viva la patria! ¡Ay, ya se quitó por este motivo así! De hecho, uno de nuestros escudos es el más bello, ¿no? Uno de los más bellos y más representativos. Así de románticos somos. Nuestro himno es uno de los más bellos. No, 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 a lo que me refiero es que tiene mucha simbología en realidad. O sea, cada una de las cosas que están plasmadas en nuestro escudo pues obviamente dicen mucho de nuestro país. Es por eso que se habla mucho de que nuestro escudo pues obviamente para nosotros es muy bello pero que tiene mucho de nuestro país, muchos símbolos de nuestro país. Además de que hay escudos que uno ni sabe de qué país son pero el nuestro es muy característico porque es parte fundamental de nuestra bandera. Si no está puesto ahí, pues es una bandera que lleva los colores de Colombia y que lleva los colores de Venezuela. Pero en nuestro caso es nuestro distintivo. Entonces es como que lo representamos y lo sabemos reconocer y todo el mundo lo debe reconocer de una porque sabes que es la bandera de Ecuador. Claro, y es el cóndor ahí ya de una y ya llama la atención. Llama la atención. Sí, sin duda esta bandera y este escudo tan bonito que tenemos acá en nuestro país. Yo creo que en pocos días ya cuando arranque el mundial vamos a estar muy orgullosos de todos nuestros deportistas que realmente han sacado esta bandera y este escudo a relucir y estamos muy, muy orgullosos. Y seguramente va a ser este en el caso del mundial de los ecuatorianos donde mucha gente conocerá la bandera. Los que no, pues mucha gente ya conoce la bandera de Ecuador la van a conocer a través de nuestros deportistas. ¡Qué cool! Indudablemente. Muy orgullosos, muy patrióticos. Le decimos que usted también no se olvide de esta fecha importante que la celebre, que la recuerde, que la conmemore con todo el respeto, con todo el espíritu y el patriotismo que merece sin dejar de ser felices, por supuesto, porque ese es el propósito de la vida. Yo decía del mundial que van a conocer la bandera por nuestros deportistas y o cuando le enfoquen a la cara y en el público, las mujeres más guapas tienen que sacar la bandera. ¡Ay, qué linda, ay, qué linda! Así que Karen tiene que estar pendiente porque sí enfocan y usted tiene que sacar la bandera. Bueno, ahí estaré con la bandera tricolor, llevando el orgullo nacional. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Pero bueno! ¡Vale, pesquen a la cara y eso! ¡Sí, así va a pasar! Pero bueno, señoras y señores, después de haber hablado de nuestro hermoso escudo nacional, ¡es momento de lo que no puede faltar los lunes! ¡Qué vea, qué vea! ¡Y café! No, bueno, también. ¡El café! ¡Ay, yo también me apunto a unito! ¡Ah, gordito! ¡He dormido, mi hija! Le está pidiendo café después de que nos dijo que nosotros somos unos desconsiderados, que le pedimos café a mi carnita. ¡No hay como el café! ¡Yo también me voy a unir! ¡Ya, pues, para que no esté criticando! ¡Húlete, bebé, chocle! ¡No hay como el café de tus ojos! ¡Ay, señoras y señores, vamos a conocer! ¡Lunes! ¡Qué nos traen! ¡El lunes! ¡Está delicioso esto! Y le damos la bienvenida a Beatriz Toledo, que nos acompaña en esta mañana. Ella es la propietaria de Mister... ¡Bienvenida! Gracias por estar aquí, Beatriz, con todo su equipo desde tempranito. Estuvo junto a nosotros. ¡Mire, Marquito! ¡Qué rico olorido! ¡Qué cuánta dulzura en una sola imagen! Gracias, Beatriz, por estar aquí. ¿Cuánto tiempo ya en este dulce mundo? Buenos días con todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación a Mister Crepe, Bueno, nosotros estamos en el mercado alrededor ya de cuatro años, Martín, deleitándoles con nuestros deliciosos postres. ¡Qué rico! Y hoy solamente vamos a hacer, en este momento, un pequeño avance, una probadita de lo que se va a ver hoy día en el lunes suite. Así es que los ingredientes de su pantalla los vamos a ver a continuación, porque la voz única, aquella voz aguardientosa de Jason. Lo vamos a decir cuáles son los ingredientes de la receta de hoy, don Shaysan. ¿Eh, Shaysan? ¿Cuál es? Para este Mister Zombie, lo que necesita son dos bolitas de helado de vainilla. ¿Ya? Mejor bolotas, que sean grandes. Échale con ganas. Una taza de leche, una cucharadita de azúcar, hielo, saborizante de naranja, crema chantilly, chispas de chocolate y decoración de Halloween. ¡Qué rico! La cremita de avellana esa que tanto nos gustó. ¡Ya dañé! ¡La mano! ¡Ya bañó el Marquito! ¡No me importa, Marquito! ¡Ya dañé! ¡Marquito! ¡Perdón! ¡Es en serio! No fui yo, fui Elvis. Elvis Goloso. Elvis Goloso. Ya, dale. Oye, tú a vuestro. ¡Lelé, Lelé! Démosle la vuelta así ya. Nada ha pasado, ¿eh? ¡Ya está! No se preocupe, mi querida Beatriz. Ya volvemos en un instante. Le vamos a dar el tiempito para corregir lo que sin querer hizo Elvis. Elvis es así. Es un buen ser humano. ¡Qué importante es que le gustó! Está delicioso, además. ¡Claro! En instantes, entonces, vamos a ver esta preparación. Antes de él, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Mise Crepe Sur. Estamos en Alaura Guerrero e Infim. Tras Centro Comercial del Recreo. Y nuestra sucursal norte estamos en la Avenida Real Audiencia y Nagola. ¡Perfecto! Vea, buenos puntos, ¿verdad? Bien ubicaditos. Y lo vamos a probar más adelante porque yo también ya estoy así muerto de ganas de probar. ¡Estás delicioso! No, yo ya aquí estoy probando. ¡En instantes! Probaremos todo esto. Mientras tanto, Don Martín y Quintana tienen un consejo importantísimo para todos nosotros. Escúchenlo con atención, por favor. Claro que sí, mi querido gordito. Y ustedes de allá en casita, ¿sabes por qué? El magnesio es un mineral elemental para ti porque te ayuda a equilibrar el sistema nervioso. Además, combate la fatiga, regula las funciones musculares, te da la vitalidad que tu cuerpo necesita para sentirse bien. El magnesio te ayuda a regular más de 300 reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Es importantísimo. Pruébalo. Te lo recomiendo. Multimag va a cambiar tu vida, te lo garantizo, porque si es magnesio, es Multimag. Me encanta esta recomendación para todos ustedes. Y ahora sí, ven a mi cara y a rejúntarse. ¡Qué bonito! Así es, mi querido Keru, porque más adelante vamos a hablar de la decoración de Halloween. Miren qué bellezas tenemos el día de hoy. Aquí, ¿quién lo hizo? Pues la experta vendrá a contarnos que, por supuesto, ahora vamos a hablar de la decoración de Halloween, pero hay muchas opciones de decoración. Miren, me gustan, me gustan estas opciones. Seguramente podrán decorar su fiesta, no solo de Halloween, sino de la temática que usted quiera. Queremos agradecer a Cool Balance por estar aquí ensaboreando la mañana. Oiga, y esta vez sí vi como más casas decoradas y todo, sobre todo por el barrio donde viven mis papás. Estuvieron ahí bien bonito. Sí, por donde yo vivo también. Qué chévere, me encanta porque hubo una buena, ¿cómo se dice? Organización. Organización, sí, salieron los niños por los edificios, fueron pidiendo dulces, había todos los edificios que estaban decorados, después llegó un gusanito, nos llevó a pasear. Estuvo muy chévere, creo que es súper importante esto, ¿no? Cuando los barrios se organizan para poder hacer esta clase de cosas que es súper linda. Y se organizan también para compartir el tema de la colada morada, las huevos de pan, el chat comunitario, súper chévere, pero realmente la decoración de las personas ahí en Estados Unidos, en estas decoraciones que son tan macabras que llaman hasta la policía porque están colgados ahí y no llega la policía y dicen, no, es un muñeco. No, de hecho aquí también pasó, si supiste, no llamaron a la policía, pero pidieron que se retire eso de una decoración que hubo en Guayaquil por, obviamente, por la circunstancia que está viviendo nuestro país y dijeron que se veía demasiado macabro, la gente se asustaba demasiado, así que dijeron, quítenlo de ahí. Pero bueno, el día de hoy nosotros le contaremos sobre esta decoración, esta decoración que usted puede tener en casa para organizar esta vez Halloween, pero todas las ocasiones. ¿Qué le pasa a Chuquilanda que anda con la mirada perdida viendo ahí una? ¿Qué vea ahí? Dos horas viendo un zapato ahí, ¿qué le pasa, don Chuquilanda? Lo que pasa es que la carnita no le trajo cafecito al gordito que pidió. Así eran dos horas viendo una calavera en la taza de la cari. Y va a cenilla. El chucha aquí. Bueno, nos vamos a ir, mi querido Elvis, a una pausa comercial, haga sus movimientos sexys que nosotros. Y va a cenilla. Y va a cenilla. Ay, Dios en puntísimo de la mañana. Pero Guadalupe, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se queda? Siento un apretón en esta área, señores, ese es el problema. Díganos, estoy bien con los bien ajustados. Seguimos con nuestra querida Beatriz que no sé quién más resistente, la licra de don Guadalupe o mi botón. O este botón. O este botón. No sabemos qué resiste más hoy día. La dignidad de don Marquito o el botón. Mi querida Beatriz, seguimos de Mr. Kefe. Y hoy día nos iba a preparar, nos dijo entonces un Mr. Zombie. Adelante, por favor. Hemos escogido un Mr. Zombie para que lo puedan preparar en la comunidad de sus hogares hoy día con los niños. Unas bebidas siempre, hechas siempre con todo el amor de Mr. Crepe. Hemos hecho una decisión especial justamente para Saboreando la Mañana al Mr. Zombie. Adelante, una vez. Vamos con una tacita de leche. Ojo, Marquito. No puede brincar, no puede brincar. ¿Qué más va? Una tacita de hielo. Muy bien, para que salga refrescante. Vamos a utilizar dos bolitas de helado de vainilla. Dos bolitas de helado de vainilla. Vamos a utilizar azúquita, un poquito nada más porque el helado es bastante dulce. Ajá. Luego vamos a utilizar una mezcla que te dé sabor a naranja con colorante natural. Correcto. Para que nos dé el color tomate que decíamos hoy día. Ay, qué lindo ese color, Marquito. Que es como el color Halloween, ¿no? Claro, justamente. Le está molestando a Huachito, ¿ah? Nelson le está molestando a Huacho mientras... ¿Por qué le molesta a Huacho? Jamás a Huacho, yo jamás a Huacho. Pobre Huachito. Huacho, denle su patada, Huacho. No podía brincar, era ahí que sudaba. Que te está viendo, que te está viendo. Bien, presta acá. Quítenle el machete mejor. Quítenle el machete, viene a pasarle ahí el datafaz. Tome, déjenle trabajar en paz, oiga. Eso no se hace. No puede brincar porque está de vivo. Pobre Huachito, eso es bueno. Volvemos, miren el color que tomó esa maravilla. Un color tomate con un saborcito de naranja riquísimo. Lindo. Muy bien. Vamos a proceder a manchar nuestro vasito. Miren. Manchele a Ruto. ¿Ya? Con ganas. Con ganas. Listo. Qué lindo, vea. Buenazo, ve. ¿Cómo le ve el color? Con una... No le diga, no le digas. Me está distrayendo, guachito. Bueno, vamos a proceder a colatar nuestra creñita. Sí, rico, ve. Ah, la crema. ¿Cómo le ha hecho esto? Le presionas. ¿Sólo le presionas? Sí, le presionas. ¿Qué va a hacer? Ya va a dañar otro. Ya va a dañar otro. Eso. Ya no se lo hiciste. Ya saben qué regalarme. Ya saben qué regalarme para mi cumpleaños. No, jamás. Bueno, procedemos a unos espinclas de Halloween. Lindo. Listo. Bueno, vamos a ponerles unos tentáculos. Bonito. Todo convencible. ¿Este es el Mr. Zombie? Sí, el Mr. Zombie. Mira, esa maravilla. Y acá tiene... Esta vendría a ser la carita de la cari. Vamos a acompañar con una paletita. ¿La carita del qué? ¿La del gordo dónde está? Ahí, en el vacío. En el vacío. Era el Mr. Zombie. Esa es la del gordito el lunes, pero como sabe a miércoles ya no es así, la verdad. Todo es comestible. Listo. ¡Qué bien! Nuevamente, oiga, mi querida... ¿Le podemos poner también un poquito de jarabe de naranja? ¡Qué bonito, mi amiga! Listo. ¿Cuántos de... ¿Cuánta... ¿Cuánta amplia es la variedad de bebidas? Tenemos muchas... Hemos traído solo un poquito para que prueben de lo que es Mr. Crepe. Tenemos... Trabajamos con bases especiales, por ejemplo, este Ferrero Rocher que tiene la bebida sabor a Ferrero Rocher. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tenemos para las celebraciones especiales nuestra Mr. Torta Waffle. ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Eso es un asaje, güey! Para mí, no más... Yo también me como eso. Yo también como eso. Tenemos una de nuestras especialidades que es el Mr. Crepe de masa de chocolate. ¡Mierda! ¡Sáfame! Lógicamente, con nuestra salsa de frutos rojos de la casa, nuestra copa golosa. ¡Rico! Para complementar todos nuestros productos tenemos rico ladito con queso. Mi Beatriz, querida, cuéntenos, por favor, nuevamente su dirección y sobre todo si está en redes sociales para que la gente te pueda buscar, por favor. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Mr. Crepe. ¡Uy, oh! Les esperamos en el Lauro Guerrero e Indy atrás del Centro Comercial del Decreo y en la Avenida Real Audiencia y Nagola. Muy bien. Lauro Guerrero e Indy, a propósito de Indy, ya llegó el cactus más adelante la historia de Halloween. ¡Ah, Halloween! Ya encontré mi arma letal. Pásale la factura a Marco Guadalupe que está en crema, crema, crema. El uno tiene machete, el otro tiene cuchillo y yo tengo... ¿Cómo se llama esta maravilla? Sifonera. Ya tengo mi sifonera, señores. A ver, ahí está la boca. Pero levántale. Si el boca abajo, pues, hijo. Claro. ¡Qué malo! ¡Esto! Marquitos. ¿Qué pasa? ¿No le han dado dulces al niño en este Halloween? Está como desesperado el vino. Oye, está buenazo. Todos los niños en casa que estén viendo deben estar muriendo de envidia. Esto está, pero increíble. Así le veo. Muy bien. Volvemos más adelante a ver cómo se prepara entonces ese súper waffle cuando son las 10.5 en la mañana. Mi Cadi, vamos ahora a ver a Don Martín y Quintana porque tiene hecha palante. Y si usted se preguntaba por qué tenemos estas decoraciones tan bonitas en esa mesa, usted va a conocer el porqué. Así es, mi querido gordito, Mirtini Quintini, está listo. Ponga muchísima atención que la decoración es muy importante. Stephanie Reyes, esta emprendedora que nos visita el día de hoy, propietaria de Cuba Luz. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy y agradecerte y felicitarte por toda esta decoración que tenemos hoy en el estudio. Cuéntanos un poquito cómo te inspiraste, cómo realizas todas estas decoraciones para traer pues esta temática acá o a sus casas o a sus fiestas. Bienvenida y qué gusto que nos acompañes. Hola, muchas gracias. Bueno, creo que la temática de Halloween ahora tiene un montón de opciones. Hay Batmans, hay Globos Burbuja, tenemos por ejemplo las Catrinas, calabazas. Entonces, creo que las opciones hay un montón. Creo que la idea es escoger colores y qué parte de tu casa vas a decorar. Y qué parte, eso me gusta, también aprovechar las texturas, por ejemplo, acá vemos que la pantalla también tiene como esta especie de telarañas. Ajá, por ejemplo, tienes un arco orgánico que también sirve para decorar partes para fotos, tienes buquets que sirven también para centros de mesa o esquinas que quieras decorar, también es otro tipo de buquets con burbuja que también sirve para lo mismo o regalitos con dulces que también se dan a los niños. También, y bueno, las opciones son infinitas, no solamente para Halloween, sino para cualquier temática. Si quieren un cumpleaños, si quieren celebrar pues alguna graduación o algo, todo lo pueden realizar contigo. ¿A dónde te tienen que contactar o dónde pueden seguir para ver todas las opciones que tú tienes en decoración? A ver, mi página web es globosquito.com y el Instagram también es globosquito y tiene que decir ahí cool balloons en la parte de arriba. Cool balloons, ahí pueden verlos y todo, también para temáticas de cumpleaños, aquí queda el bizcocho. Sí, para todo en realidad. El bizcocho de bien. Hola, ¿cómo está? Hola. Estás embarrado en la calle. yo estoy pasando la Halloween total acá. ¿Tienes algo para decorar ahorita? Ajá, ósea, voy a hacer un buquet que generalmente es lo que más la gente compra todo el tiempo y no sabe cómo hacerlo. Ya, perfecto. Entonces vamos a aprender. Ya. ¿Con qué arrancamos? ¿Cómo hacemos? Verás, necesitas un inflador manual, generalmente un inflador eléctrico si quieres que todo sea más rápido. Ya. En este caso vamos a replicar esto pero con este glob. ¿Cómo arrancamos? Cuatro globos de 12 y cuatro globos de 9. Ya. Uno lo vamos también a inflar manualmente. Todo. Tople, Marquiso. ¿Será? Tople. Y yo les inflo acá ya para que vean. Entonces inflas y mira. Más o menos haces que esté al mismo tamaño es más rápido, ¿no? Lo enrollas así y lo hacías. Y por el Marquiso. Acá. Es que también es otra opción, ¿no? Con puro aliento. O con este. A ver, yo la voy a poner acá. Le tienes que cerrar ahí duro. Ahí. Y la... Ahí, perfecto. Muy bien, ahí. Acá es brazo. Está un poco grande. Ah, no, no le cerraste ya. ¿No está muy grande? ¿Sí está muy grande? Sí, o sea, tiene... Es que mis pulmones... Está muy bien. Ahí está. Tienes que estar a la par. Sí. Yo creo que por ahí va un poquito menos. Ah, déjame ver. Yo siempre los pongo así y más o menos de alojo. Hay alojo. Hay medidores, pero obviamente digamos que alojo sería para acá. Ya, para los exagerados del medidor. Ya, es un alojo nomás. Igual... Y le di solamente los puntos. Igual nadie en la fiesta va a venir con regla para estarle niñando como iflo los globos. Lo importante es aprender. Después tenemos una pesta de agua para que no se muevan porque a veces se puede ir con el viento o algo. Entonces, haces una pesta chiquita como una de carnaval y le haces un lugar acá. Y en realidad no es fácil. Ahí cada quien como cada que se acomoda. La idea es que estén los cuadros. Le damos la vuelta. Y lo mismo de nuevo. Acá tenemos, ajá. Pero más pequeños. Más pequeños. A ver, yo le ayudo por acá. ¿Me puedo poner boobies? Ahí está. Sí, no te puedo... Creo que por ahí está, ¿no? Ajá. A esta sí le faltó ahí. Ajá. Pero yo le voy a completar acá. Esta le estaba adaptando para ponerme... Ahí está. Entonces, se hace un nudo y así comenzamos a hacer. Yo les estoy recordando que estamos replicando este adornito que lo tenemos acá. Déjenme levantar un poquito más para que se lo vean. Miren, pero acá utilizamos otro globo que me parece que es el de Jack. Ahí está. Estamos replicando esto acá para que en casita vayan aprendiendo lo fácil y sencillo. Y de ahí, lo más importante que... Ay, perdón que te interrumpa. No, no. Te voy a recomendar a la gente porque todo el mundo compra estos globos y los daña porque no sabes cómo inflar. Yo he dañado varios. A ver, la clase. Mira, ahí le metes con suavidad acá que entre bien, aplasta y el dedo a inflar. Porque si no, se rompe la válvula. Y la válvula es la válvula especial para que no se escape el aire. Ajá, es que es tubito aquí. Les hice un nudo. ¿Qué pasó? Salió volando mi globo, perdón. A ver. Ay, ya llegaron los ganadores. Ay, qué lindos. Qué bonitos. Y le amarró acá. Con dos vueltas. Digamos, en Cool Balloon también, digamos, tú puedes enseñar a la gente o das algunos cursos para que... Sabes que tengo planificado eso para el próximo año, pero sí, ahora sí, totalmente abierta a enseñar todo lo que sé. Mira, acá está. Qué chévere quedó esto. Y claro, usted puede utilizar también diferentes técnicas como el que tenemos acá más cerca de Marquito Guadalupe. Está súper cool. Como puede ver, es la misma base. Solo que acá también utilizas como para decorarle. Esto es como una idea. Usted ya le puede decorar como usted quiera, ¿no es cierto? Después ya le puede poner dulces, le puede poner más guaraguas, como... Oye, siempre me preguntaba cómo meten... Depende de tu característica. Siempre me preguntaba cómo meten los globitos dentro de otro globito. ¿Quieres que te diga? Es una. O sea, le abres la burbuja, le pones el globo adentro, tienes que inflarle al mismo tiempo con un innovador. Ya, eso es como un imparatrés. Ah, tienes que... Como se da la burbuja, van entrando. Mira, muy bien. Este es más complicado. Ajá, este debe ser más complicado, ¿viste? Sí. Muchísimas gracias, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y que es Stephanie. Miren la decoración, si podemos ver por acá, si quieren llamarla para cumpleaños, para graduaciones, nuevamente, donde lo pueden hacer, matrimonios, todo, hasta divorcio. una decoración de divorcio debe ser bonita también. Sí. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos contactarte? Creo que principalmente mi número de teléfono es del 0984-618-504 y mi web, también está toda la información, que es www.globosquito.com. Muy bien. Muchas gracias, ya saben, Cool Balut está junto a nosotros, agradecemos también por esta decoración súper chévere, espero que ustedes hayan aprendido esta decoración súper sencilla, súper práctica, que le va a servir para muchas otras ocasiones, no solo para Halloween, y nosotros vamos a ver en qué se halla la cari y el gordito, porque ya vinieron los ganadores del concurso de las mascotitas disfrazadas, qué bonitos que se ven. Compañeros. Hacen nada más de una brevoca a mi querido Don Martín y Quintana, porque están aquí primero, segundo y tercer lugar del concurso de Halloween, mi cari. Así es, mi gordito bello, nos visitan las ganadoras, ganadoras y ganador. ganador. Muy bien, primero, segundo y tercer puesto, aquí nos está contando cómo fue la fabricación, obviamente, de su disfraz. Más adelante los vamos a conocer y por supuesto van a recibir sus premios, es una belleza. Muchísimas gracias por enviarnos la fotografía. ¿Qué pasó? En instantes conózcanlos aquí en Saboreando la Mañana porque ya llegaron. Gracias por participar, gracias por ser parte de este programa. Ya venimos, no se vayan. Gracias por ver el video. Ahí está. Todos. ¿Qué pasó? Dentro de ti. Dentro de ti. Muérdelo ahí, Beatriz. Muy pervile, por favor. Por favor, en el camerino hay hilo y aguja, por favor. ¿Aquí alguien le puso el voto? ¿No me puede traer un hilito con aguja para yo mismo demostrarles que puedo coser? Seguimos con mi querida Beatriz, por favor. Cruzcada Orozco, no sea caricina, por favor. Tráiganme un hilito y una aguja para irme a coser. Gracias, bebé. No aguanto. Siga por. No aguanto. Pero bueno, continuamos con base. Aquí en la cocina ya preparamos este Mr. Zombie. ¿Qué se viene ahora? Vamos a prestar un waffle Halloween. A ver. ¿Qué hemos preparado? Tenemos uno ya hecho por el tiempo, ¿no? Ajá. Tenemos una masa básica de guadre que es con huevos, harinas, leche, un colorante natural para darle color tomate. Perfecto. Y nuestra receta secreta de la casa. Ah, perfecto. Se pueden encontrar en internet, cualquier receta funciona. Perfecto. El tiempo de cocción de un waffle es de cuatro minutos. Ah, mire, perfecto. Entonces vamos colocando esta preparación. Ahí está, para que se va haciendo. Sí. ¿Cuál es la cantidad? O sea, le vemos que esté llenita ya. Que se llene, ¿no es cierto? Porque como lleva polvo de hornear también, eso nos infla. Dale, ya perfecto, se va a despegar eso. Perfecto. Tenemos cuatro minutos en que se. Para adelantar el proceso, le hemos realizado ya uno. Ah, ya está ahí. Sí. Qué rápido, qué práctico. Ahora sí, crema de avellana. Chala, crema de avellana. Una golosina muy especial para grandes y chicos. Si es para la cari, pondrále extra, ¿verdad? Ya. Lo único que peca a la cari es eso. Qué rico hacer eso, qué espectacular. Sí. Nada, échale a ar. Y viene más como para echarle la crema. Vamos a colocar para que sea un poquito saludable. Y como todos nuestros waffles, bananitas. La frutita va perfecto con los waffles. Qué rico, vea, mijares. Esa es la manera, vea. Es que esta es una propuesta realmente muy buena. Tenemos unas frutillitas. Lo rico los waffles es que van bien a toda hora, ¿no? En el desayuno. Sí, combina con todo. Sí. Combina con miel de maple, crema de avellanas, chocolate. Pega full. Pega full. Vamos a ponerles unos duraznitos. Y más crema de avellanas. Es que no es la aguja y hilo, vea. Si hay en el canerino, pues calla brosco. Oiga, yo sí vi, yo sí vi aguja y hilo. Me tienes en el gusto. Como no puede faltar en un buen waffle, tenemos una rica crema. No aguantó ese botón. Yo que pensaba que era más resistente que nuestro. Yo quería esa resistencia, ese botón para este día tan largo. Le vamos a dar un bañito de crema de avellanas. Ya. Échale. Échale, échale, échale. Qué ricas, rico, madre. ¡Yuchico! Qué rico. Sí, sí, casi. Igual podemos utilizar la decoración de Halloween acá. Claro, vamos a utilizar nuestra decoración de Halloween, nuestros cincles, todo comestible. Qué rico. Bueno, te has algunas manitos. Sí, esas manos. ¡Huesuras! ¡Rico! Y usted puede decorar en casa como quiera también. Todo lo que tengamos en casa. Todo lo que tengamos en casa. ¡Qué chévere! O más rápido el rebaño nos visitan. Claro, nos visitan en Mr. Crepe, mejor que ahí les besemos con todo el amor del mundo. ¡Eso! Tenemos listo nuestro Wablin. Igualmente, edición especial, especial para Saboreando la Mañana. O gran, edición especial. Vaya a ver y dice, quiero el que hizo en Saboreando la Mañana. ¡Aranda! Bonito, me gusta. A ver, ahí todo. Venga, Gavita Fleck, por favor, venga. Venga, Gavita Fleck. Pero ya de que me de con la aguja pasada, si ya estoy más ciego que qué. Oiga, yo aprendí un truco. Yo puedo pasarle la aguja. Con ese piso de dientes. No, no, que le pones, solo pones el hilo y la aguja ahí. A ver, dale, dale, dale. Y se mete solito. ¿Ya está? Ya está, ya, mire. Un poquito hilo no va a alcanzar. No, ya, ya, ya. Usted tiene que meterle doble refuerzo. Gordito. Oiga, ¿quiere que les cuente un chiste que me acordé? Ya, 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 espérense, espérense, espérense. A ver, a ver, a ver. Como usted sabe que este bajo... ¡Mamilicobalas! ¿Quieren chiste? Sí. Espera que este bajo mensaje de voz. Pero si es que usted sabe que hay que decir cuál. Tengo que mandar mensaje de voz a mi hijo. Sabe decir cuál, pero a ver, ya. A ver, afloja el chiste, mijo. A ver, música de chiste ahí arriba. Música de mal chiste, por favor. Pero se ríe y ya. Ya ve. ¿Usted sabe cómo se toman las fotos de los peces en el mar? De un camarón. Camarón, cámara, cámara. Bueno, de todos los malos, este no ha sido tan malo. Pero bueno, vamos nosotros en este preciso momento a ver cuál es la fotografía de todos los animalitos, de todas estas mascotitas que nos enviaron por Halloween. Y en realidad estaban divinos. Qué difícil poder escoger los ganadores. Pero por supuesto, siempre hay ganadores. Y esta vez los tenemos ya aquí en la sala. Se está perdiendo la manualidad del día viendo a Esteban Verde Soto coser. Pero bueno, ahí estamos. Qué bonito, los mascotitas. Gracias por enviarnos todas las fotografías. Gracias por participar de este concurso de Saboreando la Mañana. Y gracias también a nuestros ganadores. Primero y segundo, tercer lugar que ya están aquí en el estudio de Saboreando la Mañana. Saboreando la Mañana, donde en breve los vamos a conocer. Ahí está. Qué cool. Miquel ya que está preparado para conocerlos, pero igual le estamos pasando todas las fotografías que nos enviaron. Qué bonito. Les felicitamos y les mandamos un beso gigantesco también a sus mascotitas. Ahí está. Muy bien, estamos viendo a todas las mascotitas que nos enviaron sus... Bueno, las mascotitas no nos enviaron sus fotografías, no a los dueños que nos enviaron sus fotografías. Muchísimas gracias, en realidad, por hacerlo. Fue un placer poder tener tantas fotografías de tantas mascotas hermosas. Pero tenemos ya a las y el ganador para que ustedes lo puedan ver aquí en estudio. En pocos segundos los vamos a conocer mientras acabamos de ver. Porque queremos que todos ustedes conozcan, por supuesto, a las mascotitas que nos enviaron. A los dueños de las mascotitas que nos enviaron las fotografías. Pero aquí tenemos a los ganadores y los recibimos con un fuerte aplauso. Miren, por favor, esas bellezas. Vamos a decir, vamos a dar el tercer lugar. Micaela Flores con Yayo. Fuerte los aplausos. Miren qué cosa tan divina. Batman se encuentra aquí. Muchísimas gracias, Micaela, por enviarnos tu fotografía. Y por supuesto, ahí está el premio. Acá te damos nuestros premios. Tenemos una mochila con multiproductos para ti. Bueno, yo te tengo, yo te tengo. Y un chequeo veterinario gracias a Caniscata. Aquí está, súper chévere para ti. Así que, ¿es tan tímido nuestro gatito hoy? Está tímido, es que obviamente tiene a dos perritos al lado. Más los del estudio hay como cinco perros. Más rica que el chequeo es para ellos. Yo sé, yo sé. Para Yayo es. Chequeo para ti, Lesslie. No, chequeo para ti. Me refería para ti. Para Yayo, para Yayo. Hola, Yayo. Yayo, muy bien. Y tenemos el segundo lugar. Miren esta cosa tan dulce. Qué bien puesto el nombre. Dulce Evelyn Díaz es su dueña. Por supuesto, se lleva una mochila también. Un cambio de look. Corte como lo quiera hacer. Y también sus galletitas. Perfecto, mira. Ella vio las galletitas, ¿viste? Esto sí es un buen premio. Unas galletitas, unas galletitas, unas galletitas. Ay, qué hermosa. Muchísimas gracias, Evelyn, por haber enviado la fotografía. Y el primer lugar, señoras y señores, redoble de tambores. Ahí está esta belleza. Mira su dueña, Soledad de Villa Creces. Entonces, miren qué hermosura, por Dios. Y yo quiero saber, ¿tú le hiciste? ¿Tú le hiciste? Qué hermoso. Está increíble. De verdad, está súper, súper lindo. Muchísimas gracias, Soledad, por traer también el día de hoy a Samira. Y está muy bien. Cuéntenos, Marquito Guadalupe. Aquí están sus premios. Aquí tenemos igual productos para ti y, pues, el certificado de tu premio también, con todo lo que te va a llevar. Y acá también hay galletas deliciosas. Y tiene un disfraz. Ajá, y tiene un disfraz. Sí, tiene aparte otro disfraz. Muchísimas gracias, Soledad. Para que tenga un plan B de disfraz. Mira tú, ella regia tiene varios. Ahí está. Samira está guapísima, guapísima. Por favor, Soledad, cuéntanos un poquito cómo hiciste para hacer este. ¿Con qué fue? A ver, présteme un micro, por fa, para que nos cuente, Soledad, cómo pudo hacer ese disfraz que estuvo increíble. Ay, mis changas aparecieron ahí. Muy bien, a ver, cuéntanos. Buenos días. Como estaba viendo el programa, ¿no? La semana y vi el anuncio que pedían las mascotitas. Me puse a hacer, decía, a ver. Brotó la creatividad. ¿Qué hago, qué hago? Y dije, no, maléfica, esa tiene que ser. Esa tiene la cara. Tiene la cara. Y ahí está muy bien este hermoso. Muchísimas gracias por enviarnos la fotografía. Y muchísimas gracias por participar. No estás castigada, tranquila, si fuiste la número uno. A ver, Evelyn, cuéntanos un poco, en cambio, ¿cómo fue tu proceso acá? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué te tocó hacer? ¿Y cómo logras que se mantenga con todo eso y que no te haga relajo? Bueno, mi mami me comentó, porque ella siempre ve todas las mañanas su programa. Saludos a la mami. Saludos a mi mamita. ¿Cómo se llama, pues? A mi mami Loli. A su mami Loli, muy bien. Que me está viendo. A su mami Loli dijo, mi hijita, hay que disfrazar. Sí, y también mandé la foto de mi otra mascotita, pero la ganadora fue dulce. Muy bien, a ver, ¿y acá cómo le hiciste todo? No, yo le compré el disfrazar. ¿Le compraste el disfrazar, de hecho? Sí, en el exterior. Pero difícil que se mantenga puesta todo también, ¿no? Sí, como su nombre lo dice, es una dulce. Pero, ¿quién le tiene que mandar el saludo a la mami bien, a toda la familia? A ver, ¿con qué cámara nos vamos? Con guachito, tiene que hacer así. Hola, mami. Loli. Estoy en vivo, estoy en vivo ensaboreando la mañana. Pero diga, pues, hola, mamita. Hola, mamita. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Le amo mucho. Ok, vamos con nuestro Yayo, que tiene la mirada. Pero mire, enfócale, tiene mirada de Halloween total, por si acaso. ¿Y en él cómo hicimos? Todo el traje es hecho por mí. ¿Sí? He cosido a mano, lo hice con telas viejas. Todo es tela reciclada. El sello de Batman también lo hice yo. Todo es cosido a mano. Ok, perfecto. Muy bien. Y aparte, tengo un mensaje rápidamente que quería contarnos de algo. Eh, no, un saludo, por si. Ah, un saludo. Yo también le voy a dar el saludo. ¿Para quién tenía que mandar el saludo? Para María de los Ángeles Ruiz. María de los Ángeles Ruiz, un saludo de parte de Jason. No, es que el saludo tenía que mandarlo yo. Jason tenía que enviar el saludo. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber enviado sus fotografías. Gracias por darse ese tiempo. En realidad, para nosotros es maravilloso. Gracias a estas mascotitas que nos visitaron también el día de hoy. Nosotros amamos las mascotas, así que para nosotros es un placer tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Royal Pets, Mundo Mágico de la Mascota, Pet Carry y Canids Cats. Muchísimas gracias. También, pues, ellos fueron quienes nos dieron los premios para nuestros ganadores. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Nos vamos a ir a una pausa comercial y nosotros ya volvemos con más. 10.31 de la mañana. No se mueva de dónde está. Ya veremos. En Infancia Saludable en Saboreando la Mañana, hoy buscamos cuidar la salud dental y bucal de los más pequeñitos, ahora que comen tanto dulces. Y ahora y se va de largo. Claro, güey, ¿no? Ya se va de largo porque ya viene enaldad. Claro, ya esto se une. Se une. Y hay que cuidar sobre todo de las manchitas y las caries que pueden tener los pequeñitos. Y para eso nos acompaña la doctora Ivonne Vázquez, odonto-pidiatra, para hablar acerca de las caries, de las manchitas y cómo cuidar la salud de los pequeñitos con tanto caramelo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yredo de sus coceres. Qué gusto estar nuevamente en este espacio. Realmente hay que aprovechar la oportunidad de estas festividades para cuidar a nuestros niños. Creo que es lo más importante. En este sentido, siempre saber que la caries es una enfermedad que ataca a la población en general. De hecho, es la segunda más prevalente después de la gripe. Entonces, frente a este dato, es importante saber que se causa por dos factores. Consumo excesivo y frecuente de azúcar y, aparte, por el tema de una mala higiene dental. Entonces, siempre en nuestra consulta encaminamos que hay que proteger al niño. ¿Cómo? Tomar agua después de la ingesta de cualquier azúcar. Aparte, usar pasta dental que contenga a partir de mil partes por millón de flúor. Esto genera una capa protectora que evita la desmineralización del diente. Recordemos que, si seguimos estos consejos, visitas periódicas a los dontopediatras, vamos a cuidar a nuestro niño. Esta parte de la caries dental, como vemos, no es la simple mancha que algunos papás identifican. Sino aparece como una mancha blanca entre la unión de la encía y el diente. Esa es la primera señal de caries. Luego va avanzando y destruyendo los tejidos, haciendo ya las cavidades, como vemos. Y luego empieza a ser tan frágil el diente porque masticamos todo el tiempo. Y en este punto ya se empieza a destruir la estructura. Obviamente, estos niños ya van a tener dolor, ya van a tener una infección. Y ya acuden, lamentablemente, en estas partes ya a la consulta. Y la destrucción casi total de los dientes. Sí, es bastante complicado. Y acá tenemos unos dientecitos que explican prácticamente el proceso que nos acaba de decir, ¿verdad? Así es. Pero súper interactivo. Sáquelo de ahí para que nos... Así es. Lo que pasa es que hay una evolución. Siempre la caries empieza con un punto y luego avanza hacia la pulpa dental, donde ya posteriormente tenemos ya necesidad de hacer tratamientos de endodoncia o extraer las piezas dentales en dientes de leche y definitivos. Eso justo le quería preguntar, Doc. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hasta qué punto puede ser como salvable el dientecito o la muela? Cuando nos damos cuenta que empieza ese puntito, o como usted nos mencionaba, que yo no tenía conocimiento, cuando ese espacio entre la encía y el dientecito se empieza a manchar. Ahí todavía podemos salvar la muela o el diente. ¿Cuándo podemos salvar y cuándo decimos ya no? Claro, claro que sí. Para todo tipo de casos hay tratamientos. La idea es prevenir. Entonces, si mamá ya ve esa pequeña mancha blanca, tenemos que llevar inmediatamente al odontopediatra a hacer profilaxis dental cada tres meses. Y obviamente ahí nosotros poner terapia de flúor. Este flúor va a fortalecer la estructura y evitar que siga el proceso avanzando. Ya cuando tenemos casos complejos, como las últimas imágenes que vimos, tenemos que primero salvar la raíz, es decir, hacer tratamientos de endodoncia y restaurar. Bastante estético. Hoy manejamos materiales estéticos. Y obviamente la última situación es extraer. Cuando ya esto avanza, abscesos, hinchazón de cara del niño o también problemas cardíacos y de cerebro por las bacterias. ¿La caries puede llegar a los niños desde que son chiquititititos? O sea, no sé, al año ya puedes tener caries con tu primer dientecito. ¿Cómo debe ser el proceso cuando les empiezan a salir los dientes a los niños? Correcto. ¿Desde el diente número uno ya lavado todos los días o cómo funciona? Perfecto. Normalmente cuando erupciona el primer diente a los seis meses de edad, ya obviamente se queda atrapado todos los líquidos, sea fórmulas, coladas, leche. En esto ya empieza un proceso de ácido en la boca y empieza el proceso de destrucción del diente. Entonces, en el mercado existen los famosos dedales de silicona. Esto solo es para masaje, esto no es cepillo. Entonces, cuando tenemos el primer diente ya debemos usar cepillo dental, apenas incluso esté apareciendo, con una pasta adecuada que tenga alto flúor, es decir, mil partes por millón en la parte posterior. Con eso nosotros evitamos con un buen cepillado dos veces al día esta situación de caries. Y doctora, rápidamente, como decía la carie, es cierto, arrancan ahorita los chiquititos a comer caramelos y todos estos meses que se vienen son de fiesta, navidad y se come mucho dulce. ¿Tú qué nos recomiendas? Sacar una cita para enero o sacar una cita entre estos meses y enero también para siempre estar como controlando el tema de la caries, porque los dulces a veces se lavan la boca, pero quedan muy pegados. Así es, así es. Y por más de que se laven y no salen. ¿Qué nos recomiendas? Vivimos en un mundo de azúcar y eso es real. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acudir ya a un diagnóstico para favorecer la prevención. Posterior a eso, nosotros podemos establecer un tipo de tratamiento para cuidar. Hay que evitar en estas festividades lo que son los dulces pegajosos, exacto, que a cada cierto momento esté el niño consumiendo azúcar. En nuestros bebés evitar las coladas de azucaradas nocturnas. Eso es muy importante porque desde que tiene dientes de leche ya se va afectando. Y se queda ahí. Sí, se queda ahí. Y el consumo de agua y el buen cepillado. Hasta los ocho años de edad el padre debe ayudar con el cepillado, con las destrezas. Infancia saludable. Muchísimas gracias. Nos acompañó la doctora Ivonne Vázquez, odontopediatra, para tratar este tema que es súper importante. No pensemos que los dientes de leche no importan y se van a caer y ya no pasa nada. No, los dientes de leche son muy, pero muy importantes. Así que si usted ve estas manchitas en sus hijos, ¿qué es lo mejor? Asistir donde un odontopediatra, pues él nos va a ir guiando en este proceso. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Continuamos con más, mi querido gordito. Cuéntenos. Quiero contarle, Mikari, que en Emaseo trabajamos 365 días al año por un quito digno. Queremos que tú seas parte de esta iniciativa y cambiemos los hábitos de la ciudadanía para alcanzar un quito sin residuos sólidos. Emaseo, claro que sí, es lo mejor. Después de este gran consejo, le decimos que marcamos una pausa, pero al volver, Catus Jack estará junto a nosotros, aquí, hablándonos del origen de Halloween, por qué celebramos Halloween, por qué nos disfrazamos, los chicos principalmente, por qué piden dulces. ¿Cuál es la historia de esta fiesta? Se lo pierda al volver aquí en Saboreando la Mañana para pasarla bien. Halloween alrededor del mundo. Halloween celebrado anualmente el 31 de octubre es una de las fiestas más antiguas del mundo, aunque se deriva de antiguos festivales y rituales religiosos. Halloween todavía se celebra ampliamente en varios países del mundo, en países como Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Las tradiciones incluyen fiestas de disfraces, truco o trato, bromas y juegos. Las versiones de la fiesta también se celebran en otros lugares. En México y otros países latinoamericanos, el Día de los Muertos, honra a los seres queridos y antepasados fallecidos. En Inglaterra, el Día del Guy Fawkes, que se celebra el 5 de noviembre, se conmemora con hogueras y fuegos artificiales. En México, América Latina y España, el Día de todos los santos, que se celebra el 2 de noviembre, se conmemora con una celebración de tres días que comienza en la noche del 31 de octubre. La celebración está diseñada para honrar a los muertos que se cree regresan a sus hogares terrenales en Halloween. Muchas familias construyen un altar a los muertos en sus hogares para honrar a los familiares fallecidos y decorarlo con dulces, flores, fotografías, muestras de las comidas y bebidas favoritas del fallecido y agua fresca. A menudo se deja un lavabo y una toalla para que el espíritu pueda lavarse antes de darse un festín. En la noche del 5 de noviembre se encienden hogueras en toda Inglaterra. Las déficis se queman y los fuegos artificiales se activan. Aunque se produce al mismo tiempo y tiene algunas tradiciones similares, esta celebración tiene poco que ver con Halloween o el antiguo festival celta de Samaín. Los ingleses en su mayor parte dejaron de celebrar Halloween cuando la reforma protestante de Martín Lutero comenzó a extenderse. Como los seguidores de la nueva religión no creían en los santos, no tenían razón para celebrar la víspera del Día de Todos los Santos. Sin embargo, surgió un nuevo ritual de otoño. Los festivales del Día del Guy Fawkes fueron diseñados para conmemorar la ejecución de un notorio traidor inglés, Guy Fawkes. Y sin duda esta fiesta mueve millones de dólares y a nivel mundial. Estados Unidos es realmente impresionante. Los chicos salen a pedir caramelos, mucha gente se disfraza y en nuestro país cada vez la costumbre es mayor. Yo digo es algo inocente, no hace daño a nadie. Y vamos a conocer el origen de esto. ¿De dónde nace esto, mi querido Cactus Jack, más conocido como Cactus Jack? ¿El explorador urbano? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es el Halloween, de dónde nace, sus misterios y su significado. Lo que hablábamos de la calabaza, los disfraces, etc. Bueno, partamos de dónde nace Halloween. Halloween nace en los países celtas en Europa y su nombre original era Sam Haim. Sam Haim significa el día en que los muertos pueden salir de sus tumbas. Con la migración, más o menos en 1840, llega a Estados Unidos esta festividad y se cambia de nombre a Halloween, que significa All Hallows Eve, que es el Día de Todos los Santos. Entonces ahí viene el nombre Halloween. ¿Y por qué empieza esto de los disfraces? ¿Por qué se da que toda la gente empieza a disfrazarse? Perfecto. En los países europeos, cuando se festejaba el Sam Haim, era una festividad en la cual era más o menos como lo que se hace aquí el 2 de noviembre, que se va a los cementerios a visitar y tales. Entonces, bueno, ellos se disfrazaban para evitar que los demonios les posean porque se confundían, por decirte así. Se cambiaban de identidad. Exacto, cambiabas de identidad, entonces se confundían. De ahí nace también el por qué la frase dulce o truco, que la mayoría de personas se disfrazaban, entonces habían como los maleantes, que se disfrazaban e iban a las casas y les amenazaban. O me da comida y bebida o le hago alguna maldad a la casa. Como de aquí, el celular o la vida. Exacto. Más o menos de vacuna era eso. Como una especie de vacuna. De ahí nace también el tema del dulce o truco. Y cuéntanos un poquito, porque también se conocía de la quema de las brujas y todo eso que pasó en Estados Unidos también, que se relaciona también con el Halloween. Sí, correcto. También cuando llega Halloween, bueno, Sam Jaim llega y Estados Unidos gracias a la migración, se le empieza a adaptar un poco por el tema de Salem, la quema de brujas de Salem. Entonces, se creía que toda persona que practique arte, que practique alguna cosa que estaba fuera del catolicismo, era brujo, entonces se le quemaba. Con la quema de brujas de Salem, toma mucha fuerza esto de que en el 31 de octubre, las brujas eran cuando tenían mucha más fuerza. Entonces, las personas por lo general al inicio de la festividad se escondían en sus casas y las brujas o las personas salían disfrazadas de golpear las puertas. Y de ahí nace también la tradición de dejar en la entrada dulces o cualquier cosa para que nadie vaya a molestar. Como debe nomás. Exacto, debe ser, pero no me ha ganado. Oye, Catus, ¿y por qué crees que tenemos como este gusto, esta fascinación o hasta el tipo morbo de poner, de asustar? Es decir, de que mientras más diabólico sea tu disfraz y que tenga cachos y que represente a un demonio. Sangre. Que haya sangre, que corra por el disfraz. Es como que es más chévere el disfraz. O sea, ¿por qué nos da tanto gusto vernos terroríficos? Ya, perfecto. Eso nace de lo siguiente. Cuando arranca el tema ya en Halloween, en Estados Unidos, era la idea, bueno, original era disfrazarte de algo diferente para que los demonios no puedan poseerte. Pero en Estados Unidos se vuelve como algo contracultural. Entonces, era muy común que los hombres se vistan de mujeres, las mujeres de hombres, y a su vez comiencen como prácticas un poco, llamémosle como poco satánicas, ¿no? De vestirse de demonios, de diablos, etcétera. Y era como ir más en contra de la sociedad. Y bueno, es algo que está implícito en nosotros, ¿no? Mientras más contracultural eres, más chévere te ves. Yo quería complementar a lo que dijo el Marquito Guadalupe, ¿por qué viene también esta oleada de películas de terror también en la parte de Hollywood? ¿Y por qué empiezan a sonar incluso, todos habremos visto últimamente en redes sociales en estos días previos que decía, si tienes un gato negro en casa, escóndelo, porque hay gente que se te puede robar el gato incluso para hacer cultos satánicos? No sé si vieron ustedes en redes sociales eso. Si tienes un gato negro, guárdalo, por favor, porque hay gente que se te lo puede robar. Sí, correcto. Incluso hay campañas animalistas que se hacen hoy por hoy para evitar la adopción de gatos negros en estas fechas. No sé si lo sabían. Hay campañas que prohíben que el 31 se adopten gatos negros. Porque sí, hay personas que, pues como te digo, se ha ido tergiversando el tema original de esta festividad, pues adoptan animales para sacrificarlos o en lo que hablábamos, la desaparición de niños. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué pasa con esta desaparición de niños? Esto sucede mucho más en Europa, la desaparición de niños. Los índices de desaparición de niños en estas fechas más en Europa, ¿por qué? Porque los pedófilos se disfrazan y con dulces atraen a los niños. Y de ahí nace también eso que hasta llegó a Latinoamérica que decían, no aceptes dulces de un extraño. Guau, Dios. Y esto lo que estábamos viendo ahorita es cómo va evolucionando, ¿no? Porque la gente dice, no, pues que esto es una tradición de Estados Unidos. Y en realidad estamos viendo el camino, cómo empieza en Europa, va viajando, va viajando. Y hoy en día ya está casi posicionada en todo el mundo esta festividad. Que bueno, ya está visto por un lado un poco más alegre. El tema de las calabazas, ¿a qué se debe? Ya, el tema de las calabazas es netamente de Estados Unidos. Porque es un homenaje a un personaje que hubo en la historia de Dios que se llamaba Jack el Traidor. Jack el Tacaño, perdón. Jack el Tacaño. Sí, Jack el Tacaño. Tacañín. Oye, pero igual, o sea, como para ponerle que nos quedamos así como... Igual me parece divertido que sea un día al año en donde te puedes dar el gusto de volver a ser niño, de divertir a tu niño interior, de reírte, de verte chistoso. Buenas fiestas. De revivir a Elvis, un rey muy rubio, por ejemplo. El bizcocho. El bizcocho, el apretado. Muchísimas gracias, el agradecimiento grande a estos temas interesantes. Ojalá nos pueda traer pronto otro tema, mi querido Jack el Cactus. Ah, claro. Más o menos de los huevos, por ejemplo. Cosas interesantes. Gracias, mi querido Cactus Jack, por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Son las 10. Disfruten su Halloween. Gracias. Con caramelitos. Te gusta trabajar todo el día. Momento de agradecer la confianza de nuestros auspiciantes. Saboreando la mañana llegó a ustedes gracias al auspicio de... Cuando la ciudad descansa, un peligro amenaza nuestra salud. Pero hay un plan en ejecución. Autorización número 3359, CNE, elecciones 2023. ¡No, mamá! ¡Maldito ya! Se acabó toda la crema, mi querido. ¿Qué? Ya de crema, ya me llevé, ya. Todo lo que trajo el cargamento, ya está. Me quería ver a ti ir. A las 10.57 está reviviendo Marco Guadalupe. Sí, Marco Guadalupe. Hoy ha sido así como plano, no sabemos qué le pasó. Yo creo que es el apretón de la media y un poco de la gripe también. Mucho caro y mucha fiesta de caro. Si quieren verle a Marquito, tranquilo, solamente... Ya. ¿Qué, qué? Un simple... Y ya se tranquiliza. Muy bien, Tris Lina, muchas gracias. Oye, es que entre Chuchaki y la gripe ando ahí que sobrevivo. Pero bueno, ahí está. Yo realmente tengo invitación a todo el mundo para disfrutar estas delicias. Muchas gracias por la invitación, claro. Les esperamos de Mr. Crepe Sur, Lauro Guerrero e Inti. Y Mr. Crepe Norte, venida real a la audiencia y una gola. Con nuestro número de teléfono que es 0998-722-610. Y lo esperamos, Mr. Crepe. Y lo más lindo es que Beatriz y su equipo se comunicaron con nosotros. Usted también si tiene un emprendimiento, escríbanos, por favor. Porque para nosotros de verdad es un privilegio que ustedes visiten. Esta que es la cocina de usted. Así es, mi querido gordito. Nos encanta recibir estos mensajes y nos encanta recibir a la gente que tiene estos negocios. Y nosotros poder darles un pequeño empujoncito. Ya sabe, vaya, visite y coma delicioso. Nosotros nos vamos a quedar endulzando la vida en este Halloween. Y queremos agradecerles por haber estado junto a nosotros el día de hoy, Beatriz. Esto está espectacular. Esto se ve delicioso. Vamos a disfrutarlo al máximo. Disfruten, disfruten. Día Halloween. Mañana ya continuamos con la colada morada y la guagua de papas. Por supuesto. Seguimos festejando. Porque estas son las mejores fechas. Ya se viene también el mes. Pisas de Quito. Navidad. Año nuevo. Muchísimas gracias también a todos. Vamos a partir, ahí estás. Y vamos a ver, ahí vamos a ver. Está Yayo. Les queremos contar que fue el ganador en el tercer puesto. Yayo, este gatito hermoso que se disfrazó de palma. Y es el gato campeón, ¿no? Porque fue el único gato. Ay, mira. Dulce. Dulce es una cosa tan dulce. Me encanta. Segundo puesto. Y vamos a ver al primer puesto. Qué bendiga su dueña, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Hermosa. Bien merecido en ese primer puesto. Mira. Qué linda. Me encanta. Maléfica. Una cosa divina. Le dio. Dijo. Dijo. Soledad la vi y era cara de maléfica. Así que ahí estaba. Aplausos. Grande a mí te creté. Y es mi diablo por estar aquí. Gracias, Manquito. Siempre. Chao, chicos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.